Otro video, aunque me voy arriba porque acá escucha bulla, mucha bulla es en aquí, así que me voy acá arriba, ya, donde hice un otro video. ¿Qué onda? Por esto va a ser de... que se llama Free Fire, yo ya lo tengo pero estoy en oro 4. Como que error, no, error, no, ¿por qué? Free Fire, juz, 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 juz. Free Fire, juz, 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 juz. No sé que le pasa nada pero yo ya sé que voy a estar ahí, que voy a estar ahí, que voy a estar ahí. En el otro video ya vieron como fue Clasificatoria 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 Y en todo. Espero hacerlo bien. Espera, veré. En Capitán. En Capitán. Yo quiero primero equiparme. Oh, maldito internet. Maldito internet, yo quiero que se ponga bien. Bueno, no es el internet que está demasiado bien, perdón. Voy a estar también subiendo videos de Roblox. También voy a estar subiendo videos de Roblox, de así tipo cosas chatotas. Perdón si no he estado subiendo videos. Es que era porque no podía. Porque en Durra Corda me salía no sé qué cosas. Pero ahora ya puedo subir videos. Y también voy a estar subiendo Roblox. Pero Roblox voy a subir el mes que viene. O sea, en septiembre voy a estar subiendo Roblox. en septiembre. Pero que no hay nada de loot. Ok. Nada más una pinche M4. Ay, como venga alguien me revienta, porque no tengo arma corta. O puede ser, ah, no. Ay, morrocante perro. Ozi, yo no me voy a entrar. Broma, es mejor el escupitón loco. Ahora si ya cambio. Ahora si ya cambio porque la P90 es mejor. Porque tiene muchas balas y es un arma super buena. Tía y el Victor Hugo. No, no, no. Está en baja batería. Está en muy baja batería. Lo siento chicos pero tengo que ir. Dime porque está en baja batería y es clasificatoria. Yo quiero ir a... Tío me puede, abuelita me puede emprestar tu teléfono porque tu teléfono ya está cargado. No lo traje. 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 No tengo botiquines. Qué bien. No tengo botiquines. Qué bien. No tengo botiquines. Qué mal. Qué mal. Uy, uy 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 uy. Donde se puede, dónde está, para ver. Qué tiene de malo. Es sagrado. Es sagrado. Sí, Dory. 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 Muy bien, chicos.